Capítulo 14 Reggie cabalgó toda la noche, dejando que el caballo decidiera qué camino seguir en cada cruce, sin importarle a dónde iba mientras siguiera moviéndose. Cuando salió del establo, mareado y a punto de perder el conocimiento, sólo la destreza y el hábito de muchos años la mantuvieron en la silla. La conciencia de su estado lo había llevado a ensillar un caballo castaño, de casa, en lugar de montar a Bucéfalos. Tal como se encontraba, lleno de alcohol, lo más probable era que Bucéfalos le hubiera roto el cuello. Los labios se le torcieron en una mueca. Tal vez debería haber montado el carañón y confiar en lo peor. Pese a su frustración y a la confusión provocada por el brandy, una idea destacaba con una claridad brutal. Estaba fracasando en su intento de cambiar de vida. Los caminos y senderos atravesaban campos de cereales casi maduros, que honteaban pálidos a la luz de la luna, bordeados por oscuros cetos y árboles sombríos. Él y el caballo castaño recorrieron el camino hasta Shaftesbury, a través de las colinas desnudas y ondulantes. Luego, otra vez hacia el sur, por tranquilos senderos y algunas plazas cubiertas de césped de pueblos dormidos. En los lugares donde el camino descendía, se acumulaba una ligera niebla. Había salido sin chaqueta y el húmedo frío le atravesaba la camisa de lino. Cuando se le aclaró la mente y empezó a dolerle la cabeza al ritmo de los cascos del caballo, sus ideas se volvieron tan frías como su cuerpo. Nunca debería haber invitado a Alice Weston y a su casa y familia a vivir en la casa. Le había parecido una idea irresistiblemente buena llenar los espacios vacíos de la mansión con juventud y risas, y Strickland era lo bastante grande para ofrecerle privacidad cuando la necesitara. En cierto sentido, la idea había salido bien. Los jóvenes Spencer tenían inteligencia, entusiasmo y buenos modales, y disfrutaba de su compañía. El problema era Lady Alice. La había encontrado atractiva desde el primer momento en que la había visto, y sabía que tener aquel cuerpo seductor bajo su techo sería una tentación constante. No obstante, contrariamente a lo que pensaba la opinión popular, era muy capaz de resistir a la tentación. Cuando estaba sobrio. Demasiado consciente de su debilidad, sabía que debía tener cuidado con la bebida. El autocontrol y el buen juicio eran lo primero que desaparecía cuando el alcohol entraba por la garganta. No había previsto lo mucho que lo alteraría la cercanía de Ali. Su cercanía y su receptividad. No ayudaba en nada que hubiera cedido al impulso de comprarle algo mejor que sus trajes de institutriz. Ya sabía que tenía una buena figura, pero no había comprendido lo espléndida que era hasta que apareció a Senar vestida con uno de sus nuevos trajes. Se había sentido tentado de convertirla en el primer plato. Por extraño que pareciera, Ali era del todo inconsciente de lo atractiva que era. Debía de ser el resultado de demasiados años en los que el trabajo y el decoro eran lo primero. O tal vez se habían burlado de ella cuando era una chica descarpada que iba creciendo. Demasiado alta y demasiado peculiar para ser simplemente bonita. Y nunca había aprendido a verse como la asombrosa mujer en que se había convertido. Pese a todo, no había pensado que compartir la casa con ella le causaría problemas. A menos que estuviera medio achispado, sabía contener las manos. Así que lo único que tenía que hacer era restringir la bebida en serio hasta entrada a la noche. Dado que era nocturno preferentemente, eso no representaba ningún problema. Durante las primeras noches se había emborrachado silenciosamente, sin que nadie se enterara. Excepto Mac, claro. Luego sus planes se habían venido abajo. El hombre más vanidoso habría pensado que Ali lo había buscado deliberadamente, fingiendo sorprenderse al encontrarlo en la biblioteca. Pero la vanidad no se contaba entre los defectos de Reggie. Fue la casualidad lo que la había llevado al piso de abajo a una hora tan tardía. Una casualidad que él debería haber imaginado que se daría antes o después. A menos que la encerrara bajo llave en su dormitorio cada noche, era seguro que volvería a pasar. Y la próxima vez, puede que los recibos de decencia que todavía le quedaran no fueran suficientes para detenerlo a tiempo. Pensó en el asombro y el dolor que se habían reflejado en la cara de Ali cuando él se había apartado. Y se estremeció. La maldita mujer era una mezcla tal de inteligencia, conocimiento del mundo y vulnerabilidad. Había disfrutado de su extravagante conversación. Disfrutado con su curiosidad y amplitud de miras. Y con su falta de actitudes de señor y tinga. Era diferente hablar con Chessie. Aunque nunca tenía que vigilar la lengua con su antiguo amante, ella carecía de la educación y el carácter necesarios para apreciar sus fantasías mentales más retorcidas. Aquella noche había averiguado que, en muchos sentidos, Ali era una alma gemela. Tan aislada por las circunstancias, tan apasionada y poco convencional como él mismo. No, había dos diferencias importantes entre ellos. La primera, que en tanto que mujer, la habían educado para actuar con decoro y comedimiento para negar su apasionada naturaleza. La segunda, y más importante, que había elegido usar sus dones de talento e inteligencia de forma constructiva, mientras que él despreciaba los suyos. En general lo consideraban un libertino. Pero derrochador era un término más apropiado. Porque había derrochado demasiado a lo largo de los años. Demasiado dinero. Demasiadas oportunidades. Y encima de todo, demasiado tiempo. Un tiempo que nunca podría recuperar de nuevo. Finalmente, Regi se detuvo y ató el caballo. Luego se tendió bajo un árbol en la hierba húmeda de rocío. Se sentía enormemente cansado y deseaba poder dormir. Pero cuando cerraban los ojos, todo empezaba a dar vueltas y lo asaltaban las náuseas. Se quedó tumbado, despierto, con los ojos abiertos, pensando en sus deseos de cambiar de vida y en lo mal que lo estaba haciendo. Primero corrió un pájaro. Y luego otro, y otro. Multiplicándose hasta formar un coro cuando el alba empezó a teñir el horizonte en el este. Sintió una cierta curiosidad intelectual, amarga, al observar cómo crecía lentamente su resaca. Paso a maldito paso. Por lo general, dormía durante este proceso. Con un cielo perceptiblemente más claro, se puso cansadamente en pie y volvió a montar. Sintiendo el dolor de la fatiga y la depresión hasta los huesos. Dejó que el caballo anduviera al paso, hasta que llegaron a un cruce con una serie de letreros que señalaban en diferentes direcciones. Había leído una vez que los absurdos nombres dobles que llevaban muchos pueblos ingleses eran el resultado de agregar la designación normanda al original sajón. Era el tipo de dato que le encantaba. Absolutamente inútil. En una ocasión, en un debate en Etton, había defendido con éxito la proposición de que algo debía ser amado solo por sí mismo. No por lo que podía ser. Llevó su montura hacia la izquierda y se dirigió hacia Streetland, tratando sin éxito de no pensar en Alice Weston. ¿Sería tan fácil, tan endemoniadamente fácil empezar una aventura con ella? Estaba madura para apreciarlo, ansiosa por experimentarlo. Durante un tiempo corto, agradecería sus avances. Eso había quedado claro aquella noche. Pero el mismo extravagante sentido del honor que lo había llevado a administrar su propia justicia cuando era necesario, no le permitía destrozar a una inocente. Más que inocente. Una mujer buena. Aunque eso fuera una definición pálida de alguien tan intensamente vivo. Tenía que sacarla de la casa. Parte de su capital activo podía dedicarse a reconstruir Rose Hall. Una vez enfriadas las brasas, había comprobado los muros y los había encontrado sólidos. Si la construcción empezaba pronto, a principios de otoño, Alice y su familia podrían volver al lugar donde pertenecían. Y Strickland se quedaría vacío de nuevo. Los días eran muy largos tan cerca ya del solsticio. Aunque el sol estaba muy alto en el horizonte, era todavía tan temprano que hasta los granjeros empezaban apenas a moverse. Instintivamente, Reggie se encaminaba a su casa. Al igual que un musulmán se inclina hacia la Meca, él siempre sabía en qué dirección se hallaba Strickland. Y el paisaje empezaba a parecerle conocido. A su cerebro cansado y empapado en alcohol, le costó un rato darse cuenta de que estaba bordeando los campos de Fenton Hall. Con todo, fue una sorpresa doblar un recodo en el profundo sendero y encontrarse con Jeremy Stanton montado en un plácido caballo castrado. Su padrino también se sobresaltó, pero la curtida cara esbozó enseguida una sonrisa. Buenos días, muchacho. Has salido temprano. Después de una sagaz mirada, añadió. ¿Te apetece desayunar conmigo? Reggie se encogió, deseando poder retirarse sin parecer inaceptablemente grosero. Iba sin afeitar, sin chaqueta, manchado de hierba y debía de tener un aspecto de todos los demonios. Lo siento, no puedo aceptar. Tengo que volver a casa. Los ojos de Stanton chispearon divertidos. Me decepciona que creas que soy demasiado viejo y respetable para no reconocer las secuelas de una juerga nocturna. Si te preocupa que Elizabeth te vea, tardará horas en levantarse. Comprendo que quizá no te veas con ánimos de enfrentarte a la comida. ¿Pero qué tal una taza de café? Reggie vaciló, a punto de salir corriendo, pero luego sonrió irónico. Esa es una oferta que no puedo rechazar. Ha sido una noche muy larga. Stanton hizo dar media vuelta al caballo y trotaron amigablemente por el camino, y luego por el paseo bordeado de árboles que llevaba hasta la casa. Hasta que los dos hombres estuvieron cómodamente instalados en el soleado comedor de desayunos, con un café humeante y unos panecillos calientes, recién hechos, en la mesa hablar un poco. Entre sorbo y sorbo de la bebida, Reggie apretaba el tazón entre las manos para calentarlas. Mientras abría un panecillo y lo untaba con mantequilla dulce, Stanton dijo nostálgico. ¿Sabes lo mucho que te pareces a tu padre en este momento? Es cierto que hay un parecido general, admitió Reggie, pero no recuerdo haberlo visto nunca con un aspecto como si el sepulturero acabara de sacarlo de una tumba. Eres demasiado joven para recordarlo, pero fueron muchas las veces que estuvo aquí, con el mismo aspecto que tú ahora, y por la misma razón. Aunque las palabras parecían no tener importancia, los ojos grises del hombre de más edad estaban sagazmente alerta. Enrojecido bajo el examen, Reggie gruñó. ¿Está tratando de insultarme a mí? ¿O a mi padre? A ninguno de los dos. Sin mostrarse ofendido por la rudeza, Stanton añadió, pensativo. La bebida es una de las maldiciones de los ingleses. Desde que apenas somos muchachos nos dicen que una cabeza que aguanta el licor prueba que somos hombres de verdad. Así que naturalmente bebemos hasta perder el conocimiento, con las consabidas pendencias y mal humor por el camino. Con la madurez y el aumento de responsabilidades, la mayoría de los hombres deciden que la embriaguez interfiere con los asuntos serios de la vida y reducen sus libaciones. Sin embargo, otros beben más y más. Añadí una cucharada de mermelada de frambuesa al panecillo y la extendió bien por la superficie. Tu padre y yo bebíamos juntos con frecuencia. Era uno de los hombres más ingeniosos que he conocido. Ah, sí. Estábamos alegres como unas pascuas con nuestras botellas. Dio un bocado al pan y masticó y tragó antes de seguir hablando. Era todo muy divertido. Hasta que la bebida estuvo a punto de arruinar los matrimonios de los dos. Es una suerte que yo no tengo un matrimonio que arruinar. No tengo ninguna intención de sermonearte. Afirmó su padrino con tono sosegado. Solo quiero contarte un poco de una historia que quizá no conozcas. Tienes razón. Me es completamente desconocida. Dijo Reggie cortante. No recuerdo que mi padre bebiera nunca. Ni siquiera una jarra de cerveza. Es porque abandonó toda forma de alcohol cuando tú eras niño. Cuando tenías unos cuatro años, creo. Reggie estaba a punto de servirse más café. Pero se detuvo a la mitad y lanzó una mirada desconfiada hacia Stanton. Le dije una vez que no recordaba nada de antes de cumplir los cuatro años. Quizá por buenas razones. Repuso su padrino, imperturbable. Unas mermeladas excelentes estas. ¿Seguro que no quieres probarlas? Reggie tenía ya bastante que digerir, sin añadir comida. Mirando el café con cara de pocos amigos, olvidó a su anfitrión durante un momento. Luego, bruscamente, preguntó. Ha dicho que la bebida estuvo a punto de arruinar su matrimonio. ¿Qué sucedió? Stanton se encogió de hombros. Me desperté una mañana, o mejor dicho, una tarde, y Elizabeth había ido, llevándose a los niños. Había hecho las maletas y se habían ido a casa de sus padres. Se negó incluso a verme durante dos semanas. De hecho, el abogado de su padre se presentó aquí para discutir la separación legal. Reggie lo miró, boquiabierto. Pero usted y la tía Beth siempre han estado muy unidos. No siempre me temo. El dolor del recuerdo apareció en la delgada cara de Stanton. Cuando por fin aceptó hablar conmigo, le dijo que estaba harta de dormir sola, mientras yo bebía hasta acabar completamente borracho. Que estaba harta de llevar tanto la propiedad como la casa. Y que estaba hasta el puto moño de ver que sus hijos se escondían de su padre, porque nunca sabían de qué humor estaría. La idea de la rolliza y amable tía Beth soltando tacos era tan incongruente como imaginarla ablandeando una espada. Tan incongruente como pensar que los hijos de Jeremy Stanton pudieran tenerle miedo. Intrigado a su pesar, Reggie preguntó. ¿Qué pasó? Reflexioné y decidí que mi esposa era mejor compañía por la noche que media docena de botellas de borgoña. Así que le prometí que dejaría de beber. Sonrió sin humor. Pensé que sería fácil. Elizabeth dijo que no volvería hasta que yo llevara seis meses sobrio. Me costó un año conseguirlo. Pero al final, lo logré. No he tomado ni una gota de alcohol desde entonces. Reggie recordó que su padrino había rechazado una copa en Strickland y que había bebido solo agua la noche que Reggie había ido a cenar a su casa. Así que no era un mero capricho, sino una costumbre forjada con voluntad de hierro. ¿Y mis padres? ¿Qué clase de problemas tuvieron? Estanton encabeció. La situación era similar. Dado que la crisis se produjo por la misma época que mis problemas, no estoy seguro de los detalles. Tú estabas allí. Quizás recuerdes parte de lo que sucedió si lo intentas. ¿De qué serviría? Preguntó Reggie con brusquedad. Quizás sea conveniente para tu propia vida. Dijo Estanton. Tan inmune a la hostilidad como a la rudeza. ¿Está dando a entender que no aguanto la bebida? Dado que eres hijo de tu padre, quizá no. Estanton lo miró con gravedad. Eso lo sabrás tú mejor que yo. Fríamente furioso, Reggie se moría de ganas de maldecir a Estanton. De decirle que era un viejo estúpido y me tomen todo. Y salir de estampida. Algo lo detenía. Era la tercera vez en pocas semanas que alguien le hablaba de su forma de beber. Y las tres personas se contaban entre las pocas que le habían demostrado un genuino interés por su bienestar. Mientras la fatiga y desesperanza de la noche lo inundaban, apoyó los codos sobre la mesa y enterró la cara entre las manos. Sin levantar los ojos, ositó. Puede que sea verdad que bebo demasiado, pero no tengo esposa ni hijos. ¿A quién hago daño? A ti mismo. Dijo Estanton en voz baja. El silencio se prolongó. Reggie pensó en la depresión que llevaba tiempo persiguiéndolo y se preguntó, por primera vez, si podía ser el resultado de la bebida. Y aunque no tenía esposa ni hijo que perder, estaba Strykland. Recordó la última noche en Londres, cuando había ido a jugar y había ganado mil libras sin saber cómo. Con la misma facilidad podría haberlas perdido. Si hubiera caído en una racha perdedora, quizá habría sido lo bastante estúpido para jugarse Strykland. Sintió un escalofrío al pensar que era posible. Con la voz abocada por las manos, dijo con tono brusco. Tienes razón. Debería beber menos. Es posible que eso funcionara. Fue la evasiva respuesta. Bajando las manos, Reggie lo miró con ojos entrecerrados. ¿Le importaría aclarar esa afirmación? Algunos hombres pueden reducir lo que beben y eso resuelve su problema. Stanton hizo una mueca. Yo lo intenté. No funcionó. En cuanto tomaba el primer trago de alcohol, olvidaba, mejor dicho, ya no me importaban mis buenos propósitos. Entonces, bebía hasta quedar inconsciente. Para mí, la única respuesta fue dejarlo por completo. No había punto medio. Yo tengo mucha voluntad. No lo dudo. Los viejos y sacases ojos de Stanton lo estudiaron. Pero puede que la fuerza de voluntad no sea suficiente en este caso. No lo fue en el mío. ¿Cómo lo dejó si la voluntad no bastaba? Preguntó Reggie. Los labios de Stanton se curvaron. Te vas a reír de mí. Pero lo único que me ayudó fue rezar. Sin hacer caso de la expresión de desagrado de su ahijado, continuó. Es algo que no le he contado a nadie. Pero para mí el punto crítico llegó siete meses después de marcharse Elizabeth. Primero traté de moderar lo que bebía. No funcionó. Luego traté de dejarlo por completo. Lo conseguía durante unos días o semanas. Entonces, cuando estaba seguro de que tenía el problema controlado, me tomaba solo una copa. Cuando volví a enterarme de las cosas, era la mañana siguiente y tenía una resaca de todos los diablos y no recordaba nada de la noche anterior. Así que aquellas aterradoras pérdidas de memoria no eran exclusivas de Reggie. ¿Qué pasó? Una mañana me desperté en la sala, encima de mis propios vómitos, y supe que no podía dejar de beber. Había hecho todo lo que estaba en mi mano y sencillamente no podía. Alrededor de la boca de Stanton aparecieron unas arrugas, y Reggie comprendió que a su padrino no le resultaba más fácil decirlo que a él escucharlo. Allí, caído en el suelo, demasiado mareado y abatido para ponerme en pie, recé. Hice una mueca. Ninguna oración formal, claro. Solo una retahíla de incoherencias, pidiéndole a alguien que quizá estuviera allá arriba que me ayudara, porque yo solo no podía. Con la mirada distante, distraído, aplasto un panecillo, convirtiéndolo en migajas con sus finos dedos, del color del pergamino. Es difícil de describir. No sé cuánto tiempo estuve allí tirado, balbuceando mentalmente, pero de repente, me inundó una sensación de paz. La verdad es que no hay palabras para describirlo. Empezó a intentar aclararlo, pero cambió de opinión. Después de eso, las cosas cambiaron. No tenía la misma necesidad de beber. No diré que a veces no sintiera la tentación, pero me era posible decir que no. Se recostó en la silla, sereno de nuevo. Al cabo de unos meses, me sentía mejor de lo que me había sentido en años. No echaba en absoluto en falta la bebida. Luego Elizabeth volvió a casa. Hizo falta tiempo para que ella y los niños creyeran de verdad que había cambiado. Pero al final, todo se solucionó. Tú mismo has visto los resultados. Sí, había visto los resultados. Reggie se levantó y fue hasta la ventana, con los pulgares metidos en la cintura de sus pantalones de montar de gamusa y los hombros tazos. Sin mirar a su padrino, dijo fríamente. No estoy seguro de que todo esto sea relevante para mí, pero agradezco su interés. Supongo que no le ha resultado fácil decirlo. No, no lo ha sido. Fue la sosegada respuesta. Pero era preciso decirlo. Puede que con el tiempo, incluso llegue a parecerte relevante. Reggie fue hasta su anfitrión y se despidió. Mientras cabalgaba de vuelta a Strykland, pensó largo y tendido en lo que su padrino había dicho. Y decidió que tenía sentido. La cantidad que bebía no se le había ido de las manos hasta los últimos dos años. Esperar que se aclarara la cuestión de las propiedades de su tío había sido una tensión de todos los demonios. Durante este periodo había bebido y jugado y se había metido en los peores aprietos económicos de su vida. Después de que su sobrino Richard apareció para reclamar la propiedad, Reggie se había lanzado deliberadamente en toda su arte de locuras, con una actitud de ¿Qué diablos importa nada? Curiosamente, sus apuestas salieron bien y sus finanzas sanaron. Pero había actuado como un maldito idiota. Eso no se podía negar. Si no hubiera sido por la incertidumbre y la frustración derivada de Wargrave, la bebida nunca se habría convertido en un problema. La solución estaba clara. Lo único que tenía que hacer era dejar de beber durante un tiempo. Tanto para demostrar que podía hacerlo como para romper el hábito de beber en exceso. Luego podría volver a un consumo normal. Puede que Tanto no tuviera fuerza y voluntad para controlar las copas que tomaba. Pero él sí que la tenía. Pensó con tolerancia en la charla de Tanto sobre sus plegarias. No había duda de que era natural que un hombre se refugiara en supersticiones religiosas cuando tenía una edad en que veían que se acercaba al final. Reggie no las necesitaba para nada. Cuando llegó a Strigland, se sentía en armonía con el mundo. Su estado mental fue puesto a prueba de inmediato cuando llevó el caballo al establo y se encontró con Lady Alice, que se disponía a empezar su ronda diaria. Vestida con un nuevo traje de montar, de color bronce, resultaba muy alta, esbelta y majestuosa. Alice se puso rígida al verlo y luego inclinó la cabeza cortesmente. Buenos días. Estaba a punto de ir a una de las granjas arrendadas, pero puedo posponerlo si desea hablar de algo ahora. Él negó con un gesto de la cabeza y empezó a desencillar al cansado caballo. No, siga con lo que tenía previsto. Quiero que hablemos de las mejoras, pero eso puede esperar hasta más tarde. Alice enarcó las cejas. Pensaba que eso ya lo habíamos acordado. De nuevo llevaba el brillante pelo castaño recogido en un moño trenzado. Al recordar aquellos hermosos cabellos sueltos alrededor de su cara, Reggie sintió una dolorosa punzada de pesar por lo que había desperdiciado. He decidido que hay que reconstruir Rose Hall este verano, lo cual reducirá el dinero disponible para otros proyectos. Necesitaré su opinión sobre lo que es más necesario. Un pulso latía visiblemente en la garganta de Alice. Entiendo. Era evidente que pensaba que él estaba tratando de librarse de ella. Bueno, así era. Pero sus motivos eran limpios. Sorprendentemente limpios. En búsqueda, dijo, creo que será mejor así. No tiene que sentirse culpable por lo de anoche. Dijo ella con frío control. No me estaba forzando. Recordando lo deliciosamente que ella había respondido, replicó con brusquedad. No tiene necesidad de recordármelo. Tengo absolutamente claro lo que sucedió. Habría sido mejor que no hubiera sucedido. La cara de Alice palideció bajo su bronceado tampoco señoreal. Absolutamente de acuerdo. Dijo con tono cortante. Dio media vuelta y condujo a la yegua afuera del establo. Con la espalda tan erguida como la de un granadero. Reguila miró marcharse con una combinación de pesar e irritación. Dado que estaba actuando noblemente, por lo menos tendrían que reconocerle el mérito. La abstinencia demostró ser mucho más difícil de lo que Reguía había esperado. Al segundo día, pensar en beber empezaba a ser una obsesión. Una y otra vez se imaginaba abriendo el armario de la biblioteca y sirpiéndose el ambarino líquido en una copa. Casi podía percibir el exquisito sabor en la lengua. Notar el calor que lo recorrería después del primer trago. Varias veces se detuvo cuando estaba a punto de hacer realidad aquella visión. Cada vez con fiera determinación se apartó. Podía hacerlo y por Dios que lo haría. Era la época de cegar el heno y pasó la mañana manejando la guadaña con los trabajadores encontrando un respiro en el ritmo inconsciente del trabajo agrícola. Cuando apareció el almuerzo de pan, queso y cerveza se marchó para apartarse de la tentación. Solo es cerveza. Le susurraba su mente ansiosa. No es vino ni licores. Es inofensiva. Así debía de haber susurrado la serpiente en el Edén. Pero Reggie se había emborrachado con cerveza suficientes veces para saber que la única diferencia entre esta y otras bebidas alcohólicas era la cantidad necesaria para emborracharse. Si lo iba a dejar, tenía que dejarlo por completo, sin tratar de engañarse. En su primera tarde de sobriedades, Reggie visitó una feria de caballos cerca de Dorchester y compró cuatro animales jóvenes con un excelente potencial como caballos de caza. A la tarde siguiente, empezó a adiestrarlos. Era una tarea que exigía paciencia y concentración, por lo que aplicó su mente a algo que no era su creciente necesidad de un trago. Aunque Dorset no era una zona de caza de primera clase, había una variedad suficiente de terrenos alrededor de Strickland para adiestrar a los caballos. Parte de ese adiestramiento tenía lugar en campo abierto y parte encercado. El joven William se sentaba en la cerca y observaba siempre que podía. Aquel chico tenía las hechuras de un auténtico jinete. Reggie también se llevó a Peter para enseñarle a conducir. Aunque el chico mayor carecía de la absoluta fascinación de su hermano por los caballos, era inteligente y estaba deseoso de aprender. enseñarle a conducir fue otra buena distracción. Sin embargo, por mucho que trabajara durante el día, por la noche Reggie estaba inquieto, demasiado tenso para leer, demasiado malhumorado para conversar. Durante las horas que antes pasaba bebiendo, ahora se refugiaba en los paseos por la propiedad. El sol se ponía muy tarde en esa época del año y en las frescas horas del crepúsculo se familiarizaba íntimamente con su solar ancestral. Rondaba con zancadas tensas e impacientes desde las altas y solitarias colinas punteadas de ovejas hasta los ricos prados húmedos y los campos con el grano que iba madurando. Ni siquiera caminar hasta que era noche cerrada conseguía adomeñar su tensión. Invariablemente acababa en su cala privada en el lago. Allí se despojaba de la ropa, se lanzaba al agua y nadaba con rabia hasta que el absoluto agotamiento hacía que le fuera posible dormir. Al cuarto día se sentía tan irascible que canceló una lección de conducir con Peter sabiendo que le costaría ser cortés. Reguizó la posibilidad de cenar alejado de sus compañeros de casa pero decidió no cambiar de rutina así que comió con los demás hablando poco para evitar herir sentimientos con su afilada lengua. Los jóvenes Spencer estaban demasiado bien educados para hacer comentarios sobre su silencio pero de vez en cuando lanzaban miradas intrigadas en su dirección. Alice no lo miraba en absoluto. Incluso Max se mostraba cauteloso como si Reguiz fuera un volcán a punto de estallar. Solo Nemesis parecía no ver ninguna diferencia pero claro pensó Reguiz con el escaso humor que le quedaba la perra era claramente estúpida. Pese a sus pensamientos injuriosos se alegraba de que la coli lo acompañara en sus expediciones y durmiera al pie de su cama. Al quinto día empezó a preguntarse cuándo sería más fácil porque cada día era peor que el anterior. Denodadamente secaba el heno ejercitaba los caballos caminaba por la propiedad y nadaba. Cuando volvía a la casa deseaba sin esperanza poder dormir profundamente aquella noche. Era pasada la medianoche cuando llegó a su habitación con el cuerpo latiendo de necesidad pese a su fatiga. Solo un pequeño whisky para que me ayude a dormir. Solo uno. ¿No ha demostrado que puedo pensar sin él? No, no lo había demostrado. No cuando sus ansias de mi vida eran tan fuertes que casi borraban todos los demás pensamientos de su mente. Algo que Reggie tenía, quizá en exceso, era fuerza de voluntad, aunque los desagradecidos podían llamarlo terquedad. Una vez decidido a dejar el alcohol durante un tiempo, no se desviaría de su resolución hasta que ya no ansiara beber. Solo entonces sería seguro beber de nuevo. concentrado en su batalla interna, no se dio cuenta de que no se encontraba solo en la estancia hasta que se dispuso a meterse en la cama. Entonces la visión de una redondeada forma femenina bajo el cobertor hizo que el corazón le diera un salto. Si Alice Weston estaba dispuesta a llegar tan lejos, ni un solo hombre en la tierra podía culparlo por ceder a la tentación. Y seguro que hacer el amor con ella era lo único que lo distraería de su acuciante deseo de alcohol. La idea apenas acababa de formarse cuando comprendió que no era Ali. Demasiado baja, demasiado redonda. Apartó el borde de la manta y dejó al descubierto los rizos castaños de una sirvienta dormida. Mientras la miraba, tratando de recordar su nombre, ella abrió los ojos. Una expresión de alarma apareció en su pequeña y bonita cara. ¿Cáustico por la decepción? preguntó. ¿Su sitio no está en la guardilla con los demás sirvientes? Ella tragó saliva y luego dijo con un suave acento de Dorset. Yo pensaba que a lo mejor quería un poco de compañía, señor. ¿Era posible que Mac hubiera pensado que una mujer mejoraría su humor? El Cockney nunca había hecho de alcahuete antes, pero Reggie supuso que era posible. lo que se ha que se ha metido en esto. La chica pareció incluso más alarmada. Nadie, nadie, señor. Me gustó desde que vino aquí y pensaba que no le importaría. Por un momento se sintió tentado porque la niña era bonita. Sin ninguna duda habría aceptado su oferta si hubiera estado borracho. pero ella tenía una expresión de gatito moribundo que le hacía parecer menos una moza lo furiosa empeñada en conseguir placer que una juana de arco a punto de arder en la hoguera. Quizá había acudido en busca de alguna ganancia material. Era una idea poco halagadora. Esta no es la manera de conseguir un puesto mejor ni un salario más alto. Les petó. Vuelve a tu propia cama y haremos ver que nada de esto ha sucedido. Aunque no era una manera elegante de rechazarla no esperaba que rompiera llorar. exasperado apartó del todo las mantas para animarla a marcharse. Estaba desnuda. Al ver aquel cuerpo rosado su resolución vaciló. Hacía semanas que no yacía con una mujer y tener a Alice Weston constantemente al alcance de la mano hacía que sus instintos masculinos estuvieron en constante ebullición. Luego sus ojos se entrecerraron mientras la estudiaba. había que reconocer que las señales no eran todavía evidentes pero Reggie no era un inocente inexperto. Estás preñada dijo tajante. La mujer lo miró horrorizada como si fuera el diablo encarnado por haberlo adivinado. Luego tiró bruscamente la manta hacia arriba y se tapó hasta el cuello mientras sus incontenibles sollozos empeoraban. Reggie suspiró. Era evidente que no había manera de librarse de Gilly. Ese era su nombre hasta que se recuperara. Se puso el batín y luego miró alrededor buscando la ropa de la joven. Su camisón y su bata estaban pulcramente doblados encima de una silla. Le tendió el camisón. Será mejor que te pongas esto. Se dio media vuelta y se tomó su tiempo revolviendo en los cajones en busca de un pañuelo. Pero cuando le tendió una a la joven, ésta se hallaba de pie junto a la cama, después de haberse puesto apresuradamente el camisón y se ataba la gastada bata. Aceptó el pañuelo agradecida y enterró acongojada la cara en sus pies desnibios. Reggie se sentó y esperó a que saliera de dentro del pañuelo, curioso por saber por qué había ido a su habitación. Cuando los sollozos de Gilly se convirtieron en hipos, le dijo con toda la gentileza que pudo reunir. ¿Pensaste que si me visitabas podrías hacer pasar al niño como mío? por la desolada mirada de sus ojos azules supo que había acertado. ¿No se te ocurrió que yo sabía contar? Preguntó empezando a encontrar la escena divertida. Siéntate y cálmate. No voy a comerte. Ella se sentó nerviosa en el borde de la cama. Era probable que no tuviera más que una vaga idea de la procreación y la gestación. Con paciencia, Pregui preguntó. ¿El padre no quiere casarse contigo? Ella retorció el pañuelo entre las manos, sin mirarlo a la cara. Llevamos saliendo desde hace mucho y él decía que nos casaríamos algún día. Pero cuando le dije que había pasado, me dijo que no podía estar seguro de que el niño fuera suyo. Se le escapó otro sollozo. Al día siguiente, les dijo a sus padres que se iba a Orístola a buscar trabajo como marinero y se marchó y ni 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 si quiera se despidió. Se tapó la cara con las manos y los hombros empezaron a temblarle de nuevo. Los labios de Reggie se tensaron. No se sentía muy orgulloso del sexo masculino en momentos como aquel. Aunque no era ningún modelo de virtudes, por lo menos no había dejado una ristra de bastardos abandonados desperdigados por todo el país. Se sentó junto a Gilly, palmeándole la espalda para consolarla. Todavía sollozando, ella se volvió y se apretó contra él. La sostuvo hasta que se le agotaron las lágrimas. Por fin, Gilly se enderezó y se secó los ojos con el pañuelo húmedo. Tenía la nariz roja y la cara hinchada, pero mostraba una cierta dignidad cuando dijo lo siento, señor Davenport. He hecho muy mal en intentar engañarlo, pero estaba muy desesperada. No sabía qué otra cosa podía hacer. Tragó saliva y luego dijo con furia, no iré al asilo, no iré. Antes tendría a mi hijo en la cuneta. ¿Tan malo es el asilo? Preguntó Reggie. Ella sintió y se miró las manos. Él tomó nota mentalmente. Los magistrados administraban la ley de los pobres y parecía que tendría que investigar las condiciones del lugar, pero eso quedaba para más adelante. ¿Tus padres no te ayudarán? Ella negó con la cabeza, con el enmarañado cabello cayéndole por encima de la frente. son metodistas y muy estrictos. Mi padre ha dicho que si alguna vez quedaba embarazada no volvería a admitirme en casa. Hasta mi madre... Su voz se hizo inaudible. lo sabe la señora Geralt. Oh, no. La prima May nunca me habría contratado si lo hubiera sabido. Dijo Gilly, desolada. Cuando se entere, me despedirá el momento. ¿A dónde irás entonces? No, no, no lo sé, pero al asilo no. A lo mejor puedo ir a Londres si encontrás trabajo allí. Reggie frunció el seño. El único trabajo que podía encontrar en Londres serían las calles, con todos los peligros que eso entrañaba. Podía enviarla a Chessie, pero dudaba que la chica tuviera el temperamento para ser una buena prostituta. Después de revisar rápidamente las opciones disponibles, dijo, Puedes quedarte aquí, me dirá la señora Herald que no te despida. Gilly levantó la vista con los ojos llenos de esperanzas. ¿De verdad me dejará quedarme hasta que nazca el niño? Se lo prometo, señor, ni siquiera tendrá que pagarme. Trabajaré todo lo que pueda para tener techo y comida. Eso no será necesario, se te pagará por tu trabajo. Los ojos de la joven volvieron a llenarse de lágrimas. Que Dios lo bendiga, señor Davenport. No sé cómo darle las gracias. No puede saber lo que esto significa. Le puso una tímida mano encima del brazo. Si hay algo que pueda hacer por usted. El sentido estaba claro. De nuevo se sintió tentado, porque por lo menos ya no parecía que se ofrecía para el sacrificio. Pero conocía lo suficiente de la naturaleza humana para saber que en su actual estado de ánimo era probable que la joven se enamorada del primer hombre que fuera amable con ella y él no tenía necesidad de complicarse más la vida. Limítate a no volver a hacerlo. Dijo tajante. El deseo carnal es una parte normal de la vida. Pero si quieres disfrutar de él después de que nazca el pequeño, toma precauciones. Si no conoces a una mujer mayor que te lo explique, pregúntamelo y yo te diré lo que has de hacer. Gilly se ruborizó violentamente, pero asintió. Además de bonita, parecía bastante inteligente. Con el tiempo, era probable que encontrara marido. Los hijos ilegítimos no eran algo tan raro. de repente se sintió cansado. Se levantó y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Vete a la cama. Mañana por la mañana hablaré con la señora Herald. La miró severamente. Vigila que ninguna de las otras chicas se haga ideas. Puede que la próxima vez no sea tan tolerante. Sin mostrarse intimidada por su expresión, le sonrió de nuevo, tímidamente, y se marchó. Reggie se quitó el patín, se metió en la cama y apagó las velas. Por lo menos, los problemas de la joven le ayudaban a distanciarse de los suyos en perspectiva. El dormitorio de Alice había sido elegido con vistas a que controlara los movimientos nocturnos. Desvelada también en ella, había oído cómo su patrono volvía tarde las últimas noches. Aquella noche, media hora después de oír los ligeros pasos de sus pies calzados con botas, oyó un sonido diferente. Curiosa se levantó, entreabrió apenas la puerta y vio a una chica que salía al dormitorio de Reggie. Se quedó petrificada, como enferma. La luz de la luna no era suficiente para distinguir los detalles, pero la visitante de Reggie era una de las doncellas, Gilly o Jane, a juzgar por el tamaño y la forma. La chica se detuvo en el pasillo, secándose los ojos como si hubiera estado llorando. Luego se dirigió a la escalera que llevaba la guardilla. Alice cerró silenciosamente la puerta y apretó la frente contra los fríos paneles. Así que se acostaba con una de las criadas. Se preguntó cuánto tiempo hacía que duraba aquella aventura. La chica estaba lloriqueando como si fuera una virgen a la que acabaran de seducir. No es que lo que Reggie daba en porticiera fuera asunto suyo. Sintiéndose tremendamente infeliz volvió a la cama. Se acurrucó y se rompó apretadamente en busca de calor. Pensaba que había cierta complicidad entre ella y Reggie. Algunas risas, una cierta similitud de pensamiento. Pero debían de haber sido imaginaciones suyas. Si existía alguna conexión, ciertamente no incluía ningún interés en ella como mujer. Había sido una estúpida al pensar lo contrario, aunque fuera por breves momentos. Al recordar cómo la había besado, se llevó el puño a la boca y se mordió los nudillos mientras luchaba por no gritar de dolor. Toda la semana había estado observando atentamente a su irascible patrono y creía que había dejado de beber. Ahora que estaba sobrio, era evidente que ella no le interesaba. Las dos veces que se habían besado, él había estado borracho y al parecer, la experiencia había sido tan atroz que él alteraba toda su manera de vivir antes que arriesgarse a que se repitiera. Fuerte y segura en muchos sentidos, en su percepción de sí misma como mujer, Alice era absolutamente vulnerable. Lloró toda la noche hasta que se quedó dormida, completamente exhausta, cuando el amanecer empezó a teñir el cielo, allá, por el este.